Buñuelos de manzana. Los ingredientes son los siguientes. Harina, una taza. Huevo, dos piezas. Manzana verde, tres piezas. Canela en polvo, una cucharada. Polvo para hornear, dos cucharaditas. Aceite vegetal, el necesario. Helado de coco, al gusto. Cerveza oscura, media taza. Leche, media taza. Y azúcar, una taza. El procedimiento es el siguiente. Primero, pela muy bien las manzanas y quítales todo el centro. Rebana aros de manzana gruesos. Mezcla la harina, la cerveza oscura, el polvo para hornear, y bate muy bien. Agrega la leche y mezcla hasta eliminar grumos. Agrega los huevos y bate todo muy bien. Agrega las rodajas de manzana y cúbrelas con la pasta. Escurre el exceso y fríelas hasta que floten. Dales la vuelta y escurre en el papel absorbente. Agrega la canela al azúcar y mezcla muy bien. Pasa todos los buñuelos por el azúcar con canela. Retírales el exceso y sirve los tibios con el helado de coco. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Empera las rodajas de mar Bes teraz, voy a decirte va a ser hyvä. Sonora de mar Bes y medio Tymour y entrou a la comida